Dígame usted, ¿de dónde tú has venido? ¿A quién le importa de dónde vengas? Aquí tú siempre eres bienvenido Dígame usted, si ya probaste el agua Como dijo doña mariquita Si ya la probaste, pues ahora te quedas Dígame usted, ¿qué es lo que más te gusta? Si siempre tienes trabajo Aquí nacieron tus hijos en la frontera Cuéntame si conoces al Monovici De Iotas, los cerros, la Pirinola Vienen bajando por las cañadas Los arroyitos, huele a tierra mojada Cuéntame si conoces su historia Porque la batalla del 27 Rancho llamado de los Elías Después la ciudad de Nogales Dígame usted, si no te sientes orgulloso De la tierra en que tú pisas Dónde trabajas, dónde has crecido Dígame usted, si te gusta nuestro sazón La shimmy, los tacos de perro Las tortillas de harina Los tacos de mafón Dígame usted, si conoces la iglesia de Cantera Y la municipalidad, que es la misma piedra Del cerro de la ardilla Cuéntame si conoces nuestros personajes El Buya, la gringa, el güerito Transistores Quién fue el escritor que levantó a Nogales Con obras importantes e internacionales Cuéntame si conoces Quién fue el padre Nacho Aquel que el Monovici quería con calzones Alfredo Yu se sentía respaldado Por el periodista Don José Pomposo Cuéntame si conoces al Monovici Meyotas, los cerros, la pirinola Vienen bajando por las cañadas Los arroyitos, huele a tierra mojada Cuéntame si conoces su historia Porque la batalla del 27 Pancho y amado de los Elías Después la ciudad de Nogales